Muy buenos días a todos, bienvenidos. En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, celebrado el primer sábado del mes de julio, se procederá en esta mañana a la firma del convenio Marco entre el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual Comercio e Integración de la Provincia de Misiones y la Municipalidad de la Ciudad de El Dorado. Dentro de las funciones otorgadas al Ministerio para el Fortalecimiento del Movimiento Cooperativista Mutual y de los demás actores del sector de la economía social, este convenio habilitará una oficina de trámites en el ámbito de la Intendencia con la finalidad de acercar y facilitar la recepción de documentación y de gestiones asociadas al Estado Administrativo del sector, tarea que hasta la actualidad se realizaba únicamente en la capital de la provincia. Nos acompañan el Secretario de Gobierno Bioquímico Jorge Eduardo López en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, la señora Ministra de Acción Cooperativa Mutual Comercio e Integración de la Provincia, señora Elida Vigo, el señor Director General de Cooperativas del Gobierno de la Provincia de Misiones, Andrés Cooper, la señora Directora de Cooperativas del Gobierno de la Provincia de Misiones, Marta Zapper, la señora Directora de Registro y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, Ninfa Costa. También destacamos la presencia del señor Director de Desarrollo e Integración Regional, Carlos Humberto Negro, como así también el Director Ejecutivo de la AYED, la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de El Dorado, doctor Víctor Barreiro. Destacamos también la presencia del concejal Fernando Gallastei, en representación del Honorable Consejo Deliberante, integrantes de diferentes cooperativas de trabajo, medios de prensa. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del señor Secretario de Gobierno Bioquímico, Jorge Eduardo López, en representación del Ejecutivo Municipal. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ministra, por estar en nuestra ciudad, por esta posibilidad de tener aquí en nuestra ciudad una oficina dependiendo del Ministerio, que le va a facilitar a las cooperativas y mutuales de nuestra zona a hacer trámites, así como había comentado la directora de la oportunidad que estuvimos charlando. Y creo que para nosotros es muy importante. Yo fui delegado muchos años de la cooperativa eléctrica, consejero de la cooperativa, o sea, el cooperativismo es algo que uno cuando lo conoce, lo aprende a querer y a llevar adentro. Así que realmente creo que para todas las cooperativas, y mutuales, pero sobre todo las cooperativas, que hay muchas en el Dorado de todo tipo, va a ser muy importante esto. Así que quiero agradecerle a la señora Ministra, al director general, a los directores de cooperativas, que nos hayan dado al Dorado y a la zona norte esta posibilidad, transmitirles desde el Intendente el agradecimiento por esta posibilidad y ofrecerles ya toda nuestra colaboración en lo que tenga que ver con el Dorado y con la zona, desde el municipio, no solo en el lugar de espacio físico, sino en los diversos trámites que tenemos que realizar desde esta zona, digamos, que dependen del Ministerio, con la buena voluntad de la señora Ministra y de todo su equipo de trabajo, para que nuestra gente, la gente del Dorado, la gente de la zona norte, no tenga que andar viajando a posada cada vez que tiene que hacer un trámite, si no lo pueda gestionar desde el Dorado, y nosotros, a través de nuestro personal, llevar los trámites, traerlos, ocuparnos, digamos, de ayudarles en la gestión. Así que, señora Ministra, muchas gracias por estar en nuestra ciudad, gracias por esta posibilidad, y bienvenida a la ciudad del Dorado y a todo su equipo. Cuando hay que producir ese sentido de asociación, de cooperación, en el misionero se ve de forma particular. Es cierto, hay muchos pueblos de misiones que fueron prefundados por cooperativas, y las cooperativas son preexistentes al propio acto administrativo de fundación de la ciudad. Puedo dar decenas de ejemplos en la provincia de Misiones. Esto lo ha manifestado el señor gobernador de la provincia de Misiones, el licenciado Hugo Pazalacua, en la décima edición de la Feria Internacional de Cooperativas. Sirvan estas palabras para dar pie a la señora Ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia de Misiones, Elida Vigo, que hará uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, muy buenos días a todos y todas las presentes. Muchas gracias, especialmente al intendente y amigo Norberto Aguirre. Siempre hemos trabajado juntos y para mí el dorado tiene una significación especial porque acá estudió uno de mis hijos, así que vivimos siempre yendo y viniendo acá. Hemos desarrollado el sindicato de amas de casa desde hace muchos años, que yo soy su titular. O sea, siempre hemos estado trabajando. Pero ahora, al estar en esta cartera con la que me honró el gobernador, el licenciado Hugo Pazalacua, que es la del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, para mí fue muy importante poder encontrar los caminos que realmente fortalezcan, recreen, mejoren, todo ese mundo que particularmente tiene misiones, que es el mundo de la economía social. Las cooperativas, las mutuales, donde es como si fueran pequeños organismos colectivos, ¿no es cierto?, donde no solamente se benefician sus miembros integrantes, sino que hay realmente un trabajo de beneficio hacia la comunidad donde está incerto. Yo creo que en estos tiempos, estos tiempos difíciles, que se viven en el mundo, porque no es un problema solamente de la Argentina, los antiguos paradigmas de la economía internacional están como exacerbados, o sea, la búsqueda de la cuota de ganancia es lo que se trata de imponer desde un mundo sin mirar a dónde se aprieta, a quiénes se excluye, cómo es el mundo que ellos proponen construir. Pero sin embargo, a esa, digamos, esa política neoliberal, esa política egoísta, donde solamente vale la plata, el dinero, se opone otra cosa. Hay otro mundo que se construye sobre la base de la solidaridad, de buscar formas económicas para generar un bien colectivo, un bien común. Entonces, y eso justamente es lo que nos toca a nosotros desarrollar. Está todo muy difícil, han caído las ventas en todos aquellos rubros que constituyen los pilares de la economía de emisiones, inclusive de la economía de la Argentina. pero nada está perdido porque para eso está más de la mitad de la población que está decidida a pelear por su dignidad, por lo que se ha conseguido, por lo que hemos logrado. Argentina es un país que ha desarrollado una gran experiencia histórica en cuanto a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo industrial, a la participación política, organizativa, la justicia social. Entonces, esas cosas son experiencias históricas que van conformando a nuestro ser nacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender y seguir propagando y seguir construyendo. Así que, en ese sentido, estábamos viendo que Misiones es una de las provincias, es la única primero que tiene un ministerio de acción cooperativa. Que además de eso, tiene un número muy importante que en relación a su población es una concentración bastante fuerte de organizaciones de la economía social. porque nosotros contamos con más de 1.630 cooperativas de diversos rubros, agroindustriales, de trabajo, de servicios, productoras, en fin, tenemos, inclusive, están surgiendo nuevas organizaciones cooperativas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? así que ya tenemos también en la línea de audiovisuales, en la línea de telefonía, de internet, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir a apoyar y a trabajar en conjunto desde el Estado provincial con las empresas y por supuesto ver cómo nosotros podemos sumar algunos otros recursos que vienen de otros lugares como puede ser del orden nacional o internacional para favorecer este movimiento cooperativo. Pero a veces al estar en la ciudad de Posadas exclusivamente la gente va a averiguar si puede hacer una cooperativa o qué pasó con su cooperativa o trasladarse para allá a ver, a veces no sabe que tiene que presentar los papeles de los balances, etcétera. Se ha producido con un distanciamiento entre la realidad verdadera de las cooperativas y este organismo que en este momento necesita que se reactive la economía social de la provincia de las emisiones. Y nosotros vimos que no hay ningún impedimento para que podamos llegar por ejemplo acá a la zona del Alto Paraná instalándonos acá gracias a la Municipalidad de Dorado por supuesto instalándonos acá con una humilde y sencilla oficina de trámite para que vengan los interesados y vamos a ir viendo cómo se va produciendo este movimiento, este acercamiento, ¿vieron? Entonces a veces se hablan de las cooperativas y en realidad se fabula porque no se sabe qué está pasando realmente dentro de esas cooperativas. A su vez las cooperativas piensan que pueden conseguir cosas que a ellas no les dan y a lo mejor no es que no les dan es que no hay en ese momento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que empezar a construir mesas de diálogo, de intercambio, de, bueno, de ver cómo nosotros encaramos nuevos mercados que se están presentando, cómo adecuamos esas, ayudamos a adecuar, a modernizar esas cooperativas, ¿eh? Cómo se están perdiendo algunos negocios que a lo mejor aparecen en grandes empresas internacionales y que perfectamente aquí se pueden también organizar. No hay nada que impida que se puedan organizar empresas cooperativas vinculadas a, por ejemplo, a la telefonía, a internet, a espacios culturales, a, bueno, espectáculos, a producción de alimentos, en fin. A eso se agrega que estamos teniendo algunas nuevas normativas que están colaborando para mejorar el mercado de nuestras propias producciones. La semana pasada, esto lo comuniqué ya también a los medios, la semana pasada en la Cámara de Diputados de la provincia, se aprobó una ley, creo que es la 312, ahora tienen una nueva denominación o numeración las leyes que salen de nuestra Cámara de Diputados, por la cual es obligatorio que los grandes centros comerciales, los supermercados, los hipermercados, deban exhibir y poner a la venta productos de origen misionero, así que en un 20%, como mínimo un 20%. Por supuesto, eso significa que hay que organizarse. También la otra novedad es que el organismo de control va a ser justamente el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración, porque nosotros por ejemplo en nuestra área funciona la defensa del consumidor, pero yo creo que además de defensa del consumidor tenemos que salir a, además de defender al consumidor, tenemos que salir a defender un nuevo mercado para todos los productos y servicios que acá se desarrollan. Así que también les quería comentar que a través de todo este año de gestión y por supuesto con la iniciativa y el respaldo del gobernador de la provincia del licenciado Pasalacua, nosotros constituimos como una canasta de crédito, una canasta de crédito a muy bajo costo que es muy interesante como para que también las cooperativas se animen y puedan tomar a lo mejor alguno de esos créditos para mejorar su producción o incorporar nuevos servicios que brinden a las comunidades. Así que esa es la idea, eso es lo que nosotros vamos a tener acá, vamos a ir organizándonos de a poquito de acuerdo a las posibilidades que se nos vayan presentando, desde ya mi agradecimiento absoluto desde el intendente para todos los funcionarios, al doctor López, al compañero Montenegro que nos conocemos, negro, perdón, que nos conocemos hace muchos años acá en esta zona, por supuesto mi equipo de trabajo va a estar a disposición de todos ustedes, veo que aquí también se encuentran algunas cooperativas, les agradezco y espero que traigan iniciativas para que pongamos adelante y el otro detallecito que estamos promoviendo para que se incorporen con todo su trabajo y su energía a las cooperativas es la participación de las mujeres cooperativistas, sobre todo mejorando todo lo que significa las conducciones en los consejos de administración de las cooperativas. esta es nuestra herramienta de lucha la economía social es la herramienta de lucha de los pueblos que no son totalmente ricos que nos traban los propios mercados y que se abrió todo para que nosotros nos convirtamos en un supermercado yo creo que no que nosotros podemos definir un destino de producción de desarrollo de solidaridad de inclusión que permita crear una sociedad como siempre ha sido la sociedad misionera de alegría de bienestar de sobre todo de compartir así que muchísimas gracias y bueno y esperemos que en un año nosotros ya tengamos varios proyectos en marcha que estemos trabajando atendiendo entre las cooperativas la municipalidad de Dorado inclusive que se puedan sumar otros municipios de acá de alrededor y el ministerio de acción cooperativa así que muchísimas gracias bueno procederemos entonces a la firma del convenio marco entre el ministerio de acción cooperativa mutual comercio e integración de la provincia de misiones y la municipalidad de Dorado que habilitará esta oficina de trámites en el ámbito de la intendencia con la finalidad de acercar y facilitar la recepción de documentación y de gestiones asociadas al estado administrativo del sector estaría que hasta la actualidad como dijimos se realizaban únicamente en la ciudad de Posadas reprendan este convenio por el ministerio de acción cooperativa la señora Elida Vigo y por el municipio el secretario de gobierno bioquímico Jorge Eduardo López muy bien sin más entonces deseamos que tengan todos un excelente viernes un buen fin de semana y los invitamos a todos a participar del acto conmemorativo al doscientos un aniversario de la declaración de la independencia que se va a realizar con la presencia del gobernador en nuestra ciudad de El Dorado buenos días a todos que se va a realizar que se va a realizar